¿Qué pasa? Y de aquí a un par de semanitas tendremos ya las 3 o 4 hembritas que le han salido a los compañeros, ¿vale? Y como ellos son para concursar y para canto, las hembras no les valen para nada. Hay gente, ¿por qué te dan las hembras y coco? Porque no tienen sitio tampoco ni para criar. Y si yo saco jilgueros, mis compañeros de asociación y de afición tendrán también algún jilguerito. Claro que sí, sobre todo aquellos compañeros que me están ayudando porque he tenido unas bajas consideradas importantes, ¿de acuerdo? De momento la coliblanca está bien, la jilguera que me crió la jilguerita, la jilguerita está bien, ¿ves? Esta es la hija, ¿os acordáis lo re hacia que era y lo nerviosa que era? Mirad que tranquila es ya, ¿eh? Mirad que tranquila. Y anillica mía, que es mi anilla, sí, es mi anilla, tranquilos hermanos, es mi anilla. ¿De acuerdo? ¿Qué os parece? ¿Dónde está? Allí, ahí está, en aquella pata, mírala, en aquella pata. ¡Qué bonita que es! ¡Hola! ¡Venga! Vamos a enseñaros el pajarito que ha venido, que es para mi coleguita el Dani. ¡Dentro vídeo! Bueno, dentro vídeo, dentro vídeo, dete. Mirad, aquí está nuestra hembrita, ¿vale? Esta es la hembrita que ya conocimos todos, ¿vale? Que es la hija de la jilguera de arriba, ¿vale? Y este es un incluso nuevo que ha venido, que ahora vais a ver la gargantita. Mirad que gargantita, mirad, mirad, esperaros. Mirad que gargantita va a somar por ahí, mirad. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mira! A ver, enseñaros la gargantita, hombre. ¡Venga! Mira, ¿ves? Espera a ver si nos quiere enseñar. La careta, ¿veis la rayita que tiene? ¿Veis? ¿Veis? Es precioso el pájaro. Es precioso. ¿Veis, tete? Mirad. Mirad la gargantita más buena. Mirad ahí. ¿Eh? Va a ser un buen padre, ¿eh? Este se lo va a llevar mi compañero. Se lo va a llevar mi compañero, que estos días de puente... Este vídeo no sé cuándo lo sacaré a la luz, ¿vale? Pero viene este puente de la Constitución y tal. Y lo va a poner con una jilguera pía. ¿Vale? Este pájaro viene de Córdoba. De Córdoba ha subido a Barcelona. Y de Barcelona me lo han traído hasta aquí. Hasta Tarragona. ¿Vale? Y ahora bajará Valencia este pájaro. Bajará mañana o pasado, bajará. Pasa que lleva aquí poco rato y el pájaro está un poquito a risco. Pero mira, es cría en cautividad. Mirad que la gargantita. Un buen machito. ¿Eh, tete? ¿Os gusta? Ahí, ahí, ahí. Claro que sí. Yo sé que os gusta. ¿Qué más tenemos? Pues aquí otro de los que estamos sacando poco a poco de los cajones. Mira, mira qué cosa más bonita. Mira qué cosa más tranquilita. Mira el pico cómo está empezándolo a formar ya. Que no lo tiene ya casi negro. Va súper bien este pájaro. ¿Eh? De anilla de color amarilla. Y, tete, aquí estamos. Porque tenemos que estar. Je, je, je. ¿Vale? ¿Vamos adentro vídeo, tete? ¿O queréis ver más? Venga. Pues ya sabéis. Deseando estoy ya juntar ya las parejas. A ver si los compañeros ya me traen las dos o tres hembritas. ¿A quién le ha salido hembrita? Pues claro, como yo los quiero para concursar. Pues las hembritas me van a ceder alguna hembrita. ¿De acuerdo? Y algunos que rasquen. Que ya empiezan a... De aquí a nada van a empezar ya a sacar los pájaros. A moverlos para los concursos. Que empiezan ya los concursos. Menos mal que este año vamos a tener algún concurso que otro. Con suerte. Si no pasa nada. Porque están subiendo los contagios demasiado. Mucha gente no tiene cuidado. Pero bueno. Con suerte vamos a tener concurso. Y si alguno no vale. Pues oye. El que no valga vendrá para acá. ¿Vale? Cualquier pájaro que rasque. Doble echado. Saque notas negativas. Pues bueno. Los compañeros esos tienen que sacarlo de casa. Para no contagiar a los pájaros buenos. ¿De acuerdo? Entonces el que no vale lo ponemos. El que no vale para concursar. Siempre los aprovechamos para criar. Que es así como también nos ordenan las cosas. ¿De acuerdo? Pues nada, tete. Venga. Vamos allá. Extra vídeo. Tope y co. De bollicas para todos. Alegría, alegría. Por la noche y por el día. Extra vídeo. Bonito. Oye. Espérate. Sácame. Sácame la barbeta. Venga va. La barbeta. Que lo quiere ver los tetes bien, hombre. Venga. Se asusta el teléfono. Este pájaro ha visto poco teléfono. Ha mandado poco whatsapp a tu dueño cerca de ti. Venga. Vámonos. Espérate a ver si me aparto un poco. Le damos al zoom. Espérate. Ahora sí. Ahora sí que nos lo va a enseñar. Mira. Ahora sí. Mira. ¿Veis? ¿Eh? Este también es un cebollas en vinagre y pepinillos y todo a tope? Venga. Esto es para mi amigo bueno. Para mi amigo Dani. Que ya nos mandará vídeos, Dani, de cómo evoluciona este pájaro y la hembra que le van a poner. Es más. Le voy a decir a Dani que nos mande un vídeo de su aviario. De su humilde aviario. Porque tendrá tres o cuatro parejitas. Pero calidad. ¿Vale? Y lo pondremos en nuestro canal de YouTube. ¿Os parece bien tetes? ¿Sí? Pues venga. A tope y dentro vídeo. Vale. Y aquí tenemos el otro. Que esta es otra. Otro. Este es el del hospital. No sé si os acordáis. ¿Vale? El del hospital. A ver si nos deja. A ver. Tira para allá. Tira para allá. ¿Qué queremos? Mira. Mira cómo. Tira para allá. Es que no quiere. Es que se hacen tranquilos. ¿Qué es lo que hay delante? Un cristal. Ya sabéis que es un cristal lo que tengo. Y este es el otro. El cristal este hay que limpiarlo. ¿Sabes lo que ocurre? Que no está tan sucio. Lo que pasa es que. Como les llenamos el cacharro del agua. Se duchan. Y tienes que estar todo el día limpiando los cristales. Y tampoco es plan. Y estete. Que me estáis viendo por ahí. Cebollica para todos. Venga. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿De acuerdo? Que me tengo que ir. Que vamos a ver. Un partido de fútbol Villarreal. De primera división. Real Madrid. Que a mi hija. Por estar en Maná. Con el equipo del Villarreal. Invitan a ella. Y a dos acompañantes. O sea. Que nos vamos a ver el fútbol. Mira. Lo mismo vamos a meter algo de fútbol hoy. No. No procede. Venga. Y aquí. Pues ya sabéis lo que tengo aquí. Esto que será Ico. Que será esto. Algo bueno. Venga. Hasta luego. Tete. Ya sabéis. Alegría. Alegría. Por la noche y por el día. Y cebollas para todos. Pronto. Sacaré un vídeo. Con los nuevos ejemplares en el aviario. ¿De acuerdo? Venga. Adiós. Tete. Cuidaros. Felices fiestas. Y feliz Navidad. Ho, 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 ho. Venga. En compañía de amigos. Vecinos. Primos. Hermanos. Familia. Todo el mundo. Venga. Y cuidaos con los polvorones. Y cuidaos con los cubatas. Que los carga el diablo. Hasta luego. Tete. Adiós. Adiós.